Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por continuar con nosotros. En la mañana siempre tiene como prioridad, porque sabemos que a ustedes les encantan y les es muy útil la consulta con el especialista. Hoy vamos a estar hablando con el fisiatra. Siempre nos acompaña el doctor Fran Rodríguez para hablarnos sobre la artrosis y cómo esta puede provocar un desgaste severo en las rodillas. Y esto puede conllevar a una operación, un cambio, prácticamente una prótesis de rodilla. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo es? La artrosis de rodilla. Recordemos que la rodilla es una de las articulaciones que más descarga de peso sufren en el cuerpo. El 60% del peso corporal está sobre la rodilla. Y esta es una de las articulaciones, por el trabajo que podemos realizar, es una de las articulaciones que más se puede afectar. Bien, estamos viendo el video ya que nos trajo. Exactamente. La artrosis es un proceso degenerativo. Ahí estamos viendo el cambio ya total de este proceso degenerativo y de la prótesis que usamos al suplantar una articulación normal. Siempre nosotros vamos a pensar que no vamos a llegar a esta fase de la parte quirúrgica y hacer el reemplazo articular por algo biónico, como digo yo, que va a causar en un momento determinado hasta dolor también. No todas las operaciones quirúrgicas son excelentes y pueden causar dolor. Ahí vemos el cambio degenerativo de la articulación. Mira, el problema es que las articulaciones están cubiertas por un cartílago. Todo eso que se le quita es lo que se va gastando. Todo eso es lo que le quitan es la parte cartilaginosa que se ha destruido. Y se destruye porque empieza a erosionarse, empieza a sufrir heridas, microtraumatismo por postura, por posición, por el trabajo, por enfermedades sobre añadidas que tenemos, que tiene el paciente, por el sobrepeso, por el hábito tóxico, por la exposición a trauma, por cargar cosas pesadas. Todo esto va a hacer que el cartílago empiece a sangrar, si se puede decir así, y se empiece a erosionar hasta el punto que se seca este cartílago y es ahí donde va a empezar todo el proceso sintomático que presenta la rodilla, que va desde dolor, crepitación e impotencia funcional. Cuando hablo de impotencia funcional, estoy hablando de que hay limitación articular. El dolor es permanente, se exacerba con los movimientos y no se alivia ni con el reposo. Y he escuchado gente que dice, siento que se me va a quebrar. Exactamente, porque es la crepitación, pero conjuntamente eso, esa sensación de inestabilidad que tiene la articulación, porque ya no tiene el cartílago que es el amortiguador que entre hueso y hueso para el tipo de roce que hace en el caso cuando el paciente tiene artrosis. Hay enfermedades que pueden generar este tipo de situación y entre las enfermedades se ha visto que la artritis reumatoidea es una de las enfermedades que puede causar erosión a nivel cartilaginoso por la inflamación permanente a que está expuesta. También las angulaciones. Esos pacientes que tienen angulaciones en la rodilla, que puede ser cuando están muy pegadas, que se llama genus valgus, o cuando están como cascorvo, que se llama genus varo, o tienen inestabilidad en la rodilla, están expuestos a presentar este tipo de patología entre los 45 y los 55 años de edad. En realidad, aquellos pacientes que tienen problemas de la tiroides o que tienen problemas de las hormonas, como son los estrógenos, porque tienen ovarios poliquísticos, porque tienen trastornos a nivel de su menstruación, entonces pueden padecer de este tipo de patología. ¿En cualquier edad o hay una edad? En cualquier edad porque ya empiezan, esta situación empieza a generar. Ejemplo, si este paciente es una muchacha joven que tiene problemas menstruales y tiene, necesita reemplazo hormonal a pesar de su juventud, porque tiene ovarios poliquísticos, en un momento determinado ya es el preámbulo de decir, va a padecer de problemas. ¿Por qué los estrógenos? Vamos a oír la llamada. Sí, vamos a escuchar a alguien que desea hacernos una consulta por la línea telefónica. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Escuchamos? La pregunta a mí es que yo tengo 35 años, pero tengo un dolor muy fuerte diario de las rodillas y en el talón de la pierna derecha. Pero hay tiempo que las rodillas se me ponen como que fuera un trapo, pues, un movimiento todo feo en mis rodillas que ahí que tengo, pues, no sé. ¿Ya le hice un placas? No, no, no. No sabe, no ha ido a chequearse entonces, no sabe qué tiene. Como yo trabajo en cosas pesadas en soldador y pesando cosas pesadas, entonces yo también, como lo oigo hablar ahorita, que el peso, el calgar y todo. En el caso del aspecto laboral, ya. En el aspecto laboral hay una lesión del tipo laboral porque él es soldador. A veces se mantiene en una postura en cuclilla o a veces se mantiene mucho tiempo de pie y esto está generando en él una inestabilidad. Por lo que él me está diciendo, hay inestabilidad en la rodilla que le está causando dolor. Había que ver cómo está el conjunto ligamentosos, cápsulos ligamentosos en él y de ahí hacer un diagnóstico radiológico y clínico del problema que tiene la rodilla. ¿Cómo se logra llegar a ese diagnóstico? Yo le preguntaba si se hizo placas. El problema es simple, es hacer un diagnóstico, el problema es simple, es hacer el diagnóstico clínico radiológico y en un caso extremo hacer una tomografía o una resonancia magnética para ver. Pero primero es la valoración clínica, la mesuración, las medidas de su articulación y la característica de su articulación y ahí poner tratamiento. Correcto. Hay alguien que pregunta por aquí, doctor, ¿será que puedo operarme y ponerme prótesis si tengo trombosis? ¿Acaso esto es de alto riesgo? Otro mensaje por aquí dice, me han realizado dos artroscopias. ¿Qué posibilidad hay de temer artrosis? Buenos días, doctor, padezco a veces de dolor en la rodilla, se me hincha, no es siempre, pero es por temporada. Tengo 23 años y he sufrido caídas. Buenos días, me hice unas placas y electrónicografía y tengo una L5, ¿me puede regalar una consulta? Aparte de los mensajes de texto y tenemos otra llamada, doctor. Aló, buenos días. Aló. Sí, le escuchamos. Sí, buenos días. Yo quería hacerle una consulta al doctor. Yo tengo 49 años, ¿verdad? Ya fui diagnosticada con artrosis en la rodilla izquierda, pero hace como 5 meses me infiltraron 5 inyecciones. Me dijo el ortopedista que con esas infiltraciones iba a estar mejor. Ya han pasado los 5 meses y yo sigo con los mismos dolores y rinqueo al caminar. Entonces, no sé, no sé si ya necesitaría la... Voy a contar, ella tiene 49 años en vida útil de trabajo. Ya le inyectaron varias inyecciones, que estas inyecciones son como un barniz para tratar de remodelar el cartílago. Se utiliza. El problema es la terapia. Y el problema es cambiar la biomecánica de la articulación. Ejemplo, si tiene peso exagerado, bajar de peso. Si no hace ejercicio, hacer ejercicio. Pero previo es la rehabilitación de la articulación para tratar de modificar la inflamación que esto puede generar. En el caso del muchachito de 23 años, él lo que está haciendo, me parece, es una sinovitis traumática. Parece que tiene una lesión de menisco con 23 años, una lesión de menisco. Y a cada momento que pellizca el menisco ese, hay una sinovitis. Se derrame el líquido sinovial y por eso es el aumento de eso. Él tiene que hacerse una radiografía y una tomografía para ver si hay una lesión meniscal. La persona que padece de trombosis pregunta si es de alto riesgo la operación. No, el problema es de alto riesgo. Normalmente todo el mundo que padece de trombosis es de alto riesgo. Porque a la hora de la operación no es el trombo rojo, sino que puede haber una trombosis grasa. Y eso puede haber un problema a nivel cardiorespiratorio. Pero eso siempre se controla. Los cirujanos siempre van a controlar eso. Más los anestesiólogos, el riesgo quirúrgico que tiene cualquier paciente. Ok, además hay una persona que dice que porque hace ejercicios, dice que mucho le duele las rodillas. Exactamente. A veces la sobrecarga. El problema es que nosotros queremos hacer ejercicios sin calentamiento ni estiramiento. Y ahí va el problema. Si no calientas y no estiran la musculatura y la articulación y te pones a jugar fútbol, así te vas a lesionar. Y esas son las lesiones normales que se hacen hasta en los gimnasios. Bueno, tenemos que irnos despidiendo, doctor. Por aquí hay un último mensaje que quiero leer. Se nos reportan desde Bluefield. Dice que su hermana padece con frecuencia. Se le sale la rodilla. ¿Qué se puede hacer? Es una alusación de rodillas. Ya eso es algo que tiene. ¿Empieza rehabilitación o puede terminar en una operación? Ok. Y para finalizar, doctor, entonces, ¿quiénes son las personas que deben realizarse esa operación? Realmente, y eso es lo que es eso. No vayan al médico general si tienen artrosis. No vayan al internista si tienen artrosis. Vayan al ortopedista o vayan al fisiata. Son los especialistas que te van a aliviar tu problema de dolor de rodilla. La rehabilitación es parte de un proceso de regeneración de un cartílago. Pero el ejercicio físico es la prevención. Y si eres al estado con aumento de peso, tienes que bajar de peso para disminuir la carga de peso sobre tu rodilla. Ok. Y agradecemos muchísimo, doctor. Un tema sin duda muy importante. Y mucha gente que está padeciendo de esos dolores en las rodillas. Hay que determinar cuál es el problema. Y si en este caso, como ya lo ha explicado el doctor, es artrosis, pues probablemente usted vaya a necesitar una prótesis de rodilla. Agradecemos mucho. Dos cositas. Estamos ubicados en el Centro Médico Finland, de la Vicky, 2 y media cuadra al sur. Número de teléfono, 2270-6273. Y sabemos que lo anotaron, porque ahí lo teníamos en pantalla. Y quiero invitar a todos los residentes cubanos y familiares de cubanos a una reunión que vamos a tener en la bodeguita, donde vamos a tener una actividad recreativa en celebración al Día de la Mujer. ¿Cuándo? El día 6 de marzo, domingo 6 de marzo, a las 10 de la mañana, la Embajada de Cuba, el Consulado de Cuba, invita a los residentes cubanos en Nicaragua a esta fiesta por el día de 6 de marzo. La bodeguita está situada en carretera Masaya, contigo a la ferretería Lugo. Muchas gracias. Ahí vamos a estar 10 de la mañana, 6 de marzo, domingo 6 de marzo en la bodeguita. Celebrando el domingo el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Exactamente. Vamos a celebrar el domingo, sí. Muchas gracias, doctor Fran Rodríguez Fisiatra, que nos ha hablado sobre artrosis y prótesis de rodilla. Nos vamos a continuación a nuestro segmento en la historia. Gracias. 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 Gracias.